Somos Grupo CAPSA, una empresa 100% yucateca, que desde su fundación, en 2011, nos especializamos en brindar soluciones gastronómicas a comedores empresariales, universidades e instituciones, así como en la realización de eventos especiales. En Grupo CAPSA, creamos deliciosas experiencias para nuestros comensales, utilizando ingredientes frescos y de alta calidad para mantener el sabor casero de nuestra comida que tanto les gusta. Nuestro objetivo es armonizar por medio de nuestros platillos la jornada laboral, ofreciendo un menú balanceado y delicioso. Contamos con instalaciones completamente higiénicas y adecuadas para un mejor servicio, y un equipo de trabajo profesional y capacitado. En Grupo CAPSA, llevamos el manejo de comedores enfocados a la elaboración y servicio de comidas corridas completas. Ofrecemos un menú bastante amplio y adecuado para todas las necesidades. En desayunos, almuerzos y cenas, elaboramos más de 8,500 deliciosos platillos cada día, todo con ingredientes frescos y de la mejor calidad, supervisado por nuestro chef ejecutivo y valorado por nuestro nutriólogo. Manejamos actualmente varios puntos ubicados en distintas universidades, industrias, instituciones y empresas dentro de la ciudad de Mérida y zonas aledañas. A través de nuestra división en cafeterías en colegios y universidades, nuestra marca La Cafe es reconocida ampliamente en el sureste mexicano por ser la empresa líder en su sector, trabajando de la mano con las instituciones educativas, públicas y privadas, ofreciendo un extenso menú de platillos para la comunidad estudiantil y la plantilla administrativa. Entre desayunos, atojitos regionales, comida rápida, distintas variedades de cafés, postres y productos de diferentes marcas que podrán ser manejados en los puestos o en máquinas expendedoras situadas en las instalaciones, ofreciendo en todo momento precios competitivos. Nos preocupamos mucho por cuidar cada detalle, desde la recepción y almacenamiento, hasta la preparación y presentación de los productos. Contamos con servicio de eventos especiales, ofreciendo cenas, coffee breaks, box lunch, work lunch, bocadillos, buffets y taquizas, así como renta de inmobiliario, todo con la calidad y el compromiso de Grupo CAPSA. Con un excelente grupo de colaboradores, amantes de la cocina y especialistas en sus áreas de operación, estamos convencidos de que la unión hace la fuerza, garantizando la calidad, la frescura y el sabor en nuestros platillos. Chefs, cocineros, nutriólogos, gerentes de operaciones, cajeros, personal de limpieza y supervisores de calidad forman una plantilla de más de 150 colaboradores. Realizamos una capacitación continua con cursos y talleres impartidos por instructores avalados por la Secretaría de Salud, la COFEPRIS y CANIRAC, acerca de higiene, manejo de alimentos y el área de trabajo. Nuestro compromiso social nos ha llevado desde el año 2018 a reducir en un 80% el uso de desechables de plástico y unicel, agregando a nuestro catálogo productos hechos con materiales de fácil reciclaje. Cumplimos con las normas fitosanitarias y de operación de carácter obligatorio en nuestro país, contando con diversos reconocimientos y certificaciones ante instancias como la Secretaría de Salud, COFEPRIS, Protección Civil y la Cámara de la Industria Restaurantera, misma de la que somos parte desde el año 2011. Grupo CAPSA implementa normas de calidad e inocuidad alimentaria, adquiriendo la certificación del distintivo H, reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas por cumplir con los estándares de higiene que marca la norma mexicana, evitando enfermedades a través de buenas prácticas de manufactura en la preparación de los alimentos. Grupo CAPSA es el lugar donde se satisfacen las expectativas, ofreciendo un servicio confiable, seguro y a tiempo, con ingredientes de alta calidad para mantener el sabor casero de nuestra comida, utilizando en todo momento los mejores insumos del mercado, garantizando el bienestar de los comensales. Somos Grupo CAPSA. ¡Gracias!